¡Hey! Bienvenidos Pankceros aquí a un nuevo episodio de Minecraft, edad, edad, ah, que bonito, que bonito, Bad Blade 3, oh, 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 ya me cansé de cantar y bailar en el primer intro, así que, más bien en el intro, así que mejor, ya no voy a, ya mejor me callo. Este, en el último episodio nos quedamos donde, este, fuimos a explorar el mundo y fue muy bonita experiencia, una muy bonita experiencia, este, creo que estuve a punto de morir como tres veces, me explotaron como tres creepers, pero, pero valió la pena, ¿no?, el explorar. En este episodio, ¿qué vamos a hacer? Este, ahora que ya tengo un mapa, que aquí lo tenemos, este, voy a buscar diamantes de la manera correcta, finalmente, y también tengo que acabar mis, este, sembrías allá, o como se diga, pero, primero vamos a alimentar a los animales. Traigo trigo, traigo trigo, pa' mis animalitos, ya llegó por quien lloraban, güeyes, toma, toma, mira los puerquitos, toma, toma, y toma, y toma, y toma, ustedes dos, y pollitos, tú, y tú, órale, órale, y ahora qué, vamos a hacer esto para seguir, oh, dame, dame la experiencia, dame la experiencia, monta mi experiencia aquí, ah, no, ya la agarré seguramente, ya que soy, ya casi soy nivel 30, panzeros, de experiencia, entonces, por eso estoy buscando diamantes, para poder, eh, blablabla, blablabla, este, para poder conseguir más obsidiana, poder hacer una mesa de craft, de crafteo, o si, estaba viendo que en el último episodio, en vez de decir mesa de encantamientos, dije mesa de crafteo, no sé, no me acuerdo bien si fue en el último episodio, o en el, o el que era antes de ese, pero, pero sí, me vi bien, noob. Ay, todas las mañanas, entra por mi ventana el señor, hola señor sol, ¿cómo está? Espero que esté muy bien, oh, oh, qué bonito. Ah, ahora sí, vamos a terminar esas, esas hembrías, porque ya va a ser época de sequía, güey, y tenemos que juntar todo, porque en la época de sequía, este, se pone gacho para nosotros los granjeros, y sí, ¿por qué no crecen mis arbolitos? Oh, sí, tenía un hueso para hacer, este, que estas cosas crezcan, a ver, déjame, mire ese pobre idiota allá abajo del árbol. ¿Por qué no? Se me hace raro que no haya, eh, la musiquita, solamente hay musiquita para este entonces. Ok, nueve, sería suficiente como para, no sé para qué, pero, será suficiente para algo, para, para llenar tu corazón, oh, 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 ok, no. ¿Puedo hacer crecer esto? No, no, al parecer no, y ya gasté dos, ¿verdad? Ok, ah, todas las mañanas sigue entrando el señor sol por mi ventana, ok, ah, esto sería suficiente. ¿Sabes qué? Tú quítate, porque no vas a crecer nunca. Ah, turu, 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 oh, sí, tengo que pasar mis cañas para acá y todo eso. No, se cayó mi trigo, ¿dónde está mi trigo? Ahí lo veo, creo que ahí lo veo. ¿O sí lo agarré? Oh, creo que sí lo había agarrado, ok. Vamos de regreso a la superficie antes de que me hinche ahogue. Ah, me volví a caer aquí. Oh, no, 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 ok. Ah, no, ahora sí puedo subir, ¿cómo que aquí sí puedo subir y allá no? Bueno, no me importa, mientras subí, el truco es que subí, ¿no? ¿Y ahora cómo colecto esto? Tengo madera. Pues vamos a yoloearlo. No way, aquí es un turu, 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 turu. Tu, tu, aquí para poder recolectar todo. Espero que sea suficiente madera, no creo, pero solo se vive una vez, ¿eh? Todas las mañanas. No quería cantarse acá. Oh, mira, sí fue suficiente, ok. Vamos a quitarlo con la espada, porque la espada, no. No se caigan cosas, no se caigan al agua. Ay, güey, ya quité eso, que idiota. No te caigas al agua, ok. Qué buena onda, qué buena onda. Vamos a poner más. Tuturururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Esa cosa obsidiana para poder hacer un portal al nether. Pero aún así creo que todo lo que está en el nether no lo puedo quitar a menos que tenga un pico de diamantes. Entonces daría lo mismo y solo tengo dos diamantes que tomé prestados de unos bueyes que no me acuerdo en realidad si vieron eso. Porque como hubo un problema con mis grabaciones del episodio 11 y 12. Entonces no sé si lo vieron, pero el truco es que me llevé unos diamantitos, ya lo había dicho en otros episodios. Entonces ahora qué hacemos, vamos a hacer más panecitos. Y hablando de panecitos, bueno todavía no tengo mucha hambre, vamos a aguantarnos. Todavía no es hora de comer, Panzer, aguanta. Cerré esta puerta porque no la cerré. Ahora sí, vamos a hacer más panecitos. ¿Dónde están los panecitos? Ah no. 4, digo que 4 eran suficientes y vamos a guardar esto. Y ahora sí, creo que es tiempo. Oh sí, perdí mi pico, entonces vamos a agarrar más iron. Vamos a agarrar este de 10 y vamos a hacer dos piquitos de iron. ¿Por qué digo? ¿Por qué hinches no? Sí, vamos a poner esto allá. Tengo palitos, pero aún así no tengo mucha madera. En realidad ya no tengo madera. No tengo más palitos por acá. No, ya no. Allá arriba qué tenía, a ver, vamos rápido. Rápidamente vamos a ver qué tengo allá arriba en mi cuarto para ya poder ir a buscar a esos hermosos diamantes. Oh, sí, tenía otro pico. Pues puedo agarrar ese también. Y esto es todo lo que tengo aquí. Vamos a dejar esto aquí porque no lo voy a comprar. Ahora sí. Pero lo que estaba pensando es que, a ver, primero vamos a ver si sí es lo que yo creo que es. A ver, según yo investigué y la Y, o la Y, como quieran llamarla, es el, oh sí, sí es ese. Es en el que te dicen qué capa estás. Y sí, al parecer sí es ese. Vamos a investigar en qué capa estamos cuando vamos aquí abajo en mi mina. En la que ya había hecho. Ay, güey, se me olvidó que aquí no podía. Olvídalo. Vacas, cállense. A fuerza. Qué bonita caída libre. ¿Y qué tengo aquí? Ya no me acuerdo. Bueno, déjame llevarme. Bueno, ya que regrese me llevo. Qué capa está. Uh, la 30. Pues por eso no encuentro diamantes. Vamos a seguir buscando aquí diamantes. Nunca he ido para acá abajo. Pues saben lo que dicen. Vamos a investigar. Qué hay para allá abajo. Vamos a hacer un buen de estas cositas. A ver, aquí veo agua. Vamos a tapar esto para que no nos moleste. No tengo nada para taparlo, ¿verdad? Pues entonces vamos a conseguir algo para taparlo. Ok. Ponte ahí. Eso. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo prechocho. Ay, caray, todavía sigue saliendo de acá. Vamos a quitar más piedra, entonces. Quítate, piedra. Quítate y ayúdame. Es que la piedra es mi amiga. Pasamos tantas experiencias bonitas en la universidad, güey. Oh, mira. Encontré más... Ah, ¿cómo se dice? Iron. Más iron, lo cual es bueno. Mira, aquí está. Ay, qué bonito el iron. Ni siquiera lo ocupo, pero bueno. Tengo ingos de iron, en realidad. No, no, no. No ingos así como grosería. Ingots porque dice iron ingos. Ay, ay, ay. Siendo, siendo. Faxer, Faxer. Jugando con los idiomas. Ay, es que soy rapero, soy rapero. Ok, ¿en qué capo estoy? 22. Todavía estoy lejos. Entonces, vamos a la parte de la mina en donde ya estaba yo. A ver qué podemos encontrar por ahí. O a ver qué tan abajo podemos ir. Y, pues, a ver si encontramos... Ah, mire. Míralo, míralo. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Oh, le di en sujeta. ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se moriste? ¿Por qué no te moriste? Ok. Vamos a tener cuidado porque... Oh, vamos a comer primero, en realidad. Vamos a comer pan porque... Que, este... Ya, como que mucha carne cansa, ¿no? Como que cansa. Ok. Vamos a poner una vez más el pan allá. Y vamos a agarrar la espada. ¿En qué capo estamos? 37. ¿Cómo puedo matar de mis pollitos o gallos, lo que sean, para conseguir plumas y poder hacer más flechas? Porque no tengo muchas. Y me gusta a mí más usar el arco que otra cosa, entonces... Vamos a ver en qué capo es... Ay, güey. Me estoy matando aquí. 22, 21. 20. Entonces... ¿Saben qué, panceros? Aquí vamos a minar. Vamos a empezar algo hermoso aquí. No sé ni qué voy a hacer, pero pues vamos a minar así a lo menso. Por 10 capas. Y a ver si funciona. A ver si encontramos diamante. Ocupamos diamantes. Y después vamos ahí a... Después lo que voy a hacer es... Voy a hacer una... Una de esas cositas que les había dicho, creo, en el último episodio. Semiautomáticas para crear a... Obsidiana. Entonces, este... Eso voy a hacer. ¿Y qué es esto? Esto es grava. Sí, no es grava. No sé la verdad si sea la misma cosa en español y en inglés. Ah, no tengo pala. Ah, no, sí, sí tengo una. Está casi usada, pero no importa. Servirá. ¿Por qué hay tanta grava aquí? Hay que tener cuidado para que se los dejan que sabe dónde va a haber lava. Oh, bueno, salió esto. Que también lo cubo para las flechitas. A ver en qué capa estoy. Vamos a poner una torchita para que no se vea tan oscurito. Ah, no. Esto no era aquí. Estamos en la capa 13. Ya estamos cerca. Estamos a dos capas de llegar a encontrar diamantes. Y el problema aquí va a ser como... Chiflados me voy a subir otra vez. Pero no importa. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Este, ¿qué capa estoy? 12. Ok, estamos a una de encontrar diamantes. Ok, según aquí ya deberíamos empezar a encontrar diamantes. Pero lo que voy a hacer es voy a bajar una más. Para asegurarnos, ¿no? Que sí encontremos hinches diamantitos. Ok. Vamos a ver si funciona. Y si no funciona, pues ya que. Ay, wey. Estoy noob. Para acá mejor. Vamos a minar para acá. Espero que funcione. Porque la neta no creo. Pero... A ver qué nos tiene preparados... Preparado esto. Sí, es la... 10. Entonces vamos a ver si encontramos finalmente diamantes de la manera típica. Minando. Y no. Solo no encuentro nada aquí. Chales. Qué gachos, ¿eh? A mí me dijeron que iba a encontrar diamantes en la 11. Pero pues... ¡Oh, genial! Encontré redstone. Entonces es bueno. Es bueno que encontré redstone porque... Significa que... O sea, hay cosas. Que no hay pura piedra aquí. Y si no hubiera pura piedra, pues sí estaría rete bien culéis. Y si estaba culéis, pues no. Si está gacho. Y si está gacho, pues sí está feo. Si está feo, pues sí está rete bien pinche. No. Ok, no. Bueno, ahí encontré redstone. Y ahora dónde están los diamantes, wey. Ya estoy en la hinche 9. O era en la... ¿En qué capa era? ¿Era en la 11 o en la menos 11? Yo estoy casi seguro que era en la 11. Porque para empezar no creo que puedo llegar más lejos. Más abajo. Porque luego está la piedra esa que... Que según ya no se puede quitar. Rayos. Bueno, aquí fue donde encontré el redstone. Aquí es donde voy a buscar. A ver, vamos a poner una lucharita ahí. Turuturu 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 turuturu. ¿Por qué no te pone Minecraft así una cosa como para Para encontrar este diamante, güey? Ya de neta, bueno, más redstone, ok, ok Es bueno, es bueno el redstone, no sé para qué Oh, debería ser una montaña rusa Una montaña rusa y luego un carril que me... Oh, debería conectar todas mis casas que haga durante esta serie Eso estaría suave, güey Y ya soy nivel 30 de experiencia Entonces ahorita sería muy noob morir Por eso hay que tener cuidado con lo que hacemos Y a dónde vamos Pero más bien de dónde venimos 0, no 0, ay, güey, soy poeta, soy poeta Hashtag soy poeta, ya no había dicho eso Este, pero bueno, sigamos minando aquí A ver qué vamos a encontrar Yo tengo esperanza de que vamos a encontrar diamantes Y solo hay que ser pacientes, güey Solo hay que ser pacientes Y... Y pues ser pacientes Ser pacientes, este... No perder la cabeza ¿Pero dónde están los pinches diamantes? Ok, no No me gusta que esté aquí abierto Como que me molesta Me molesta Oh, genial Estoy a punto de perder un pico Y todavía no encuentro diamantes Ok Entonces vamos para acá Turu, 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 turu Y el problema es ¿Cómo voy a volver a subir? Bueno, eso es lo de menos Aquí hay tierra Pero pues la tierra ¿Qué me sirve? Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate ¿Por qué no hay diamantes, güey? Ya encontré redstone Ya encontré todo En realidad me pregunto ¿Hay una capa menos 11? Creo que no, ¿verdad? Vamos a hacer un intento Esto va a ser noob Pero pues yo lo ¿Qué capo estoy ahora? Seis Oh No No puedo llegar más abajo Se los dije Se los dije Yo lo sabía Oh, wow Ya perdí un pico Ay, ahora como Eh, ¿sabes qué? No voy a gastar picos en esta cosa Oh, a menos que empiece a minar de ahí De hasta abajo Eso sí estaría suave Eh, puede que lo intente después Pero no ahorita No ahorita Porque ahorita sí está gacho Eh, vamos a agarrar otro pico que tenía ¿Dónde está? Oh, ahí está Ok, olvídalo Eh, genial Sigo sin encontrar Nada Nada de lo que busco Que son hinches diamantitos Ah, rayos, rayos Panceros Panceros Háblenle a la policía Al 911 A los bomberos Háblenle a las noticias He encontrado diamantes Oh my goodness Finalmente Después de dos hinches series Encontré diamantes Wey Es hermoso Wey, míralo Mira qué bonito El diamante Oh, qué bonito Finalmente Sí, me gané un trofe Oh, soy bien suave Ya no soy doom Finalmente voy a poder hacer Mis espadas de diamante Eso fue intenso Y aquí hay más Panceros No se acaba el diamante ¿Por qué? Porque no se acaba Hasta que se acaba ¿Verdad? Incluso encontré más iron aquí Genial, qué buena onda Entonces aquí es donde Tenemos que seguir buscando Finalmente Después de 15 episodios Si no me equivoco Sí, este es el episodio Número 15 Y otra serie Que llegó al episodio No me acuerdo cuál Al 13 O sea, en total 28 episodios Y lo hice Panceros Encontré Inche diamante Ok Qué buena onda Qué buena onda Que encontré el diamante Vamos a seguir buscando Aquí vamos a Poner esto aquí Y vamos a poner Una torchita aquí Vamos a seguir buscando Por esta hermosa cosa Que es el diamante Genial, genial Qué buena onda Y cuando vi que ese Mensajito en la derecha Salió y vi Qué color era la cosa esa Dije No Me lo creo Güey Díganle a mi mamá Amá Contré diamante Amá Nacito te quiero No, no es cierto Saludos a mi jefa Saludos a mi jefecita Este No creo que vea Mis episodios De Minecraft Porque no le gusta Pero Pero saludos a mi jefa También saludos A la tuya Güey Ay, ay, ay ¿Dónde fue ¿Dónde fue Dónde los encontré? Por aquí ¿Verdad? Tenemos que analizar Toda la zona Para que se los No podemos quedarnos Con las manos cruzadas Así de fácil Bueno, en realidad No es Quédate ahí Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Lo del mapa, ah, pero en qué capa fue A ver, vamos a ver Fue en la capa 8 No habrá más para acá Rayos No, no hay más ¿Cuántos diamantes junté? Cuatro Más los que ya tengo ahí arriba Seis, aún así es muy poquito diamante Muy poquito Más redstone, ok, ok No importa, no importa El redstone es bueno El redstone sirve de cosa Sirve para darte experiencia Oh, ya sé lo que voy a hacer En cuanto llegue a la casa Voy a hacer mi mesita de encantamiento Sé que aún así no serviría Porque ocupo los, ah Los, este, ¿cómo se dice? Libreros, pero Pero no importa Ok, ah Ya no encontré diamantes Pero vamos a seguir Vamos a seguir, no nos vamos a rendir Qué bonita mina me hicieron Y yo hice todo esto por mí mismo Que intrudas all me Stay intrudas all me All me for real O sea, Drake Drake es un poeta, güey Pero todos dicen que es muy, muy soft Que es muy, que no, no es No debería ser rapero Porque no, no le sale Le da miedo todo Y pues la neta, sí Pobre Drake Le da miedo a los otros raperos Como Eminem Eminem es muy malote, güey Está mi palo Quítate, quítate Que ya perdí mi palo Ok, entonces ya no vamos a minar Para allá Y estoy a punto de perder Mi otro pico Entonces, este Genial Tengo suficientes diamantes Para hacer, este Un pico de diamantes Pero Pues la neta No tengo tiempo para eso A menos que Vamos para acá Solo porque aquí fue donde los encontré ¿Qué capa fue? La 8, ¿no? Dijimos Bueno, 9, 8 Por ahí Por ahí Algo por ahí En realidad Creo que cuando busqué Decía debajo De la capa 11 Entonces Puede que por eso Puede que por eso ¡Ay, güey! No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué por aquí? Va a salir más lava, ¿verdad? Hmm Bueno, ¿de dónde viene toda esta lava? Hmm Ok, no hay que minar para allá Entonces Hasta para eso Vamos para que me ilumine Vamos a Eso estuvo cerca, Vansers Oh, se imaginan Si me quemo Y pierdo todos mis diamantes Eso sí sería bien hinche, noob Y me enojaría mucho ¿Sabes qué? Vamos a otro lugar de la mina A buscar más diamantes Me encontré aquí Pero tenemos que seguir buscando En otros lugares Por ejemplo Aquí Aquí no había buscado Entonces es hora de buscar Aquí Empúrate Pico Espérate ¿En qué capo estoy? Nueve Entonces sí, sí Más o menos por aquí Más o menos por aquí Entonces vamos a bajar tantito Uno Uno digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Come on 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 Beatbox Wey Beatbox Ay, wey No, 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 no Corre, corre, corre Ese estuvo cerca Bien hinche cerca Ese si estuvo gacha Y ahora como chiflados Voy a subir Bueno pues ya no hay que minar para allá Porque A menos que quite todo esto A ver si aquí me puedo encontrar más Pero no creo Solo se vive una vez Y por eso es que voy a intentar Vamos 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 Estoy minando así diagonal Por eso mantengo una distancia Entre la piedra que quito y yo Porque si sale lava Pues me mato wey Y ahora si que como le hago No hay diamantes aquí No hay diamantes aquí Tra tara 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 Puro te hinches diamantes Porque ya no salen wey Me emocioné por nada wey No sean así Ahí es donde estaba hace rato Entonces Larguémonos de aquí Vamos a poner esos diamantes en un cofre Para que no los pierda Creo que aquí sería un buen lugar Como para hacer una torre ¿Cuánto? Ah no está tan alto en realidad Lo vamos a poner Otro aquí Y luego Otro aquí Y luego aquí estamos Oh mira que bonito Ok Después de esta búsqueda de diamantes Vamos a ponerlos En su lugar Para que no los vaya a perder Que buena onda ¿no? Que encontramos diamantes Finalmente Y este Pues que bueno Que bonito Que bonito es lo bonito Los diamantes son hermosos Mírenlos Son muy sexys Ok no Vamos 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 Oh diamantes Que hermosos son Son tan hermosos Como la rayita de mi calzo No Ok Quédense aquí diamantes Ok Pero bueno panzeros Aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Si les gustó ¿Por qué no? Dejan sus pulgares arriba Sus comentarios O se suscriben a este bonito canal Para ver más Y no olviden publicar este video Con sus amigos, enemigos Y sus vecinos Nos vemos en la siguiente panzeros Bye